Bueno, que en esta cuarentena no nos impida comer rico, ¿no? Vamos a hacer unas papas a la francesa con una hamburguesa Y bueno, desde mi cocina les traigo las noticias del día de hoy que han acontecido Tenemos ya la fase 2 de la contingencia ¿Qué significa esto? Se impiden las reuniones de más de 50 personas No se recomienda salir En los trabajos tiene que haber filtros sanitarios Para las personas que tengan temperatura No entren, se los regresen en la fase 2 Ya cuando llegamos a la fase 3 es ahora sí suspender actividades laborales Pero ahorita no, todavía van a seguir las actividades laborales Por ejemplo, ya en varias instituciones públicas Ya no están elaborando Por ejemplo, también ya se aumentó el periodo para el pago de la tenencia Y bueno, en varias actividades que ya han escuchado, ¿no? Si no, dejen aquí en sus comentarios y ya les investigo más También ya los Juegos Olímpicos definitivamente ya se pospusieron un año Por lo del coronavirus Deben que ayer les había dicho que el primer ministro Shinzo Soabe Bueno, el presidente de Japón Había dicho que había posibilidades Ahora sí, ya se confirmó Las olimpiadas son hasta el próximo año Si tenías planeado ir, pues cambia tu vuelo O cancelalo Y qué más Ah, sobre la fase 2 Ayer en la conferencia de prensa le habían preguntado Que cuándo, que cómo, por qué Y como que Había dicho que todavía no eran los Todavía no había condiciones para la fase 2 Y de repente hoy en la mañana En la conferencia del presidente Le anunciaron Que ya estábamos en fase 2 Se me hace que esto va muy aunado A los cifras de números que van a decir más al rato Que puede ser que ya estemos en los 450 a lo mejor Y también porque Bueno Eso es pura amarillismo, ¿no? Pero bueno En la mañanera de hoy Había ya 5 5 personas contagiadas Que no había forma de rastrear de dónde Se contagiaron O sea, ya no eran contagios de Importados Ni de primer nivel O sea, de los familiares O sea, esas 5 personas No se sabe de dónde De dónde se contagiaron Así que ya empezamos a los Empieza la transmisión comunitaria Cuando ya es la fase 2 Así que por eso Por eso, por eso, por eso Se da la fase 2 Manténganse en calma No hay necesidad de De hacer compras de pánico Porque si me vienen siguiendo Ya compraron su comida Cuando yo les dije, ¿no? Pero nada más Van a seguir abiertos los Los mercados Los Oxos Van a seguir abiertos Así que Tranquilos Suscríbanse Manita arriba Compartan este video Y coman sano Que sea una hamburguesa Que sea una hamburguesa